Ocasa cuenta con una trayectoria de más de 25 años, desarrollando soluciones logísticas en el mercado de América del Norte, América Latina, Europa y Asia. La clave del éxito y permanente crecimiento se basa en el desarrollo de soluciones hechas a medida, generando servicios personalizados en función de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Con cobertura mundial, en Ocasa le ofrecemos un gran espectro de servicios que cubren cualquier solución logística en su totalidad. Salud, logística general, valores y checkmail. En Ocasa brindamos un especializado y cuidadoso servicio de logística en salud, que abarca exportación e importación, distribución, almacenamiento y acondicionamiento de especímenes de diagnóstico, medicamentos y vacunas, drogas experimentales, productos controlados, sustancias peligrosas e insumos médicos, importación y exportación. En Ocasa nos encargamos de la recolección, preparación y verificación de documentos, gestión aduanal, despacho, liberación y entrega puerta a puerta del material a su destino final. Contamos con los instrumentos necesarios para transportar dichos productos bajo temperatura controlada. Cada cliente puede mantenerse informado del estado de sus envíos a través de Ocasa.com. Almacenamiento En Ocasa estamos equipados para almacenar material bajo diferentes condiciones. Ambiental Refrigerada Y congelada, con la posibilidad de mantener registros y reportes de control de temperatura y humedad. Distribución En Ocasa tenemos los recursos necesarios para poder distribuir nacional e internacionalmente todo tipo de material e insumo médico, acomodándonos a los horarios de recolección y entrega a cada cliente. Acondicionamiento En Ocasa prestamos un completo servicio de acondicionamiento que incluye desde armado de envíos, hasta fraccionamiento y etiquetado hecho a medida, acorde a cada una de las necesidades de nuestros clientes. Tecnología asociada a logística en salud. Hemos desarrollado soluciones de alta tecnología para el control de los servicios como el seguimiento satelital online y global, integración de alarmas y control de apertura, monitoreo 24 horas, entre otros. Checkmail Es una herramienta de procesamiento y envío de comunicaciones electrónicas, protegiendo y almacenando toda la información contenida durante 5 años. También ofrecemos atención al cliente, gestión y consultoría, diseño, producción y provisión de material de embalaje, courier, archivo documental y retorno de contenedores específicos. En Ocasa entendemos la importancia del manejo adecuado, seguimiento y protección de materiales relacionados con la salud. Es por esta razón que hemos incorporado en nuestras operaciones los estándares más altos en la tecnología y seguridad integrada. Usted puede estar seguro que en Ocasa su mercadería está en buenas manos.